Somos competitivas, valientes, somos solidarias, líderes, positivas, somos innovadoras, transparentes, somos pioneras, iguales. Hola, soy Mónica de la Cruz, soy operaria de transmisiones, en concreto estamos en la línea de motores, que es donde yo empecé. Disfruto con lo que hago porque al final es lo que me gusta. Entonces, me encanta el tema de la automoción y todo lo que le rodea. Hola, mi nombre es Laura Domingo, entré en la compañía hace tres años y gracias a mi esfuerzo y mi dedicación, mezclado con el apoyo de mis compañeros, hoy soy responsable de este módulo en la planta de montaje. La tecnología y la parte humana son la combinación perfecta para ser más fuertes y competitivos. En este gran equipo que formamos no hay diferencias, todos somos uno con un mismo objetivo. Hola, yo soy Nayara Villanueva, empecé a trabajar en Nissan en el año 2005 como ingeniera de medioambiente, perteneciendo al Departamento de Mantenimiento General. Desde entonces he ido asumiendo diferentes responsabilidades en la empresa hasta el día de hoy, en el que ocupo el cargo de directora de producción de la planta de Barcelona. En una planta de producción de vehículos lo que buscamos es gente con talento, que tenga ganas de hacer las cosas bien y ganas de mejorar día a día, independientemente de que sean hombres o mujeres. Soy Gemma Neskral, directora de Recursos Humanos de Nissan Motor Ibérica. Para mí es un placer y un orgullo poder contar cada día con más mujeres dentro de nuestra plantilla. Juntos tenemos que continuar apostando por este crecimiento. Y desde las instituciones, universidades y empresas, facilitar, potenciar y fomentar el desarrollo de la mujer en el entorno laboral en general y en el sector de la automoción en particular. Antes de nada y lo más importante es que nosotras creamos en esa oportunidad, que la hay. Y a partir de ahí potenciarlo, trabajar en ello, desarrollar a los equipos. Y desde la parte que me toca y la responsabilidad que tengo dentro de la compañía, os ayudo y os apoyo para que así sea. Somos trabajadoras. Somos Mujeres Nissan. 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 Gracias por ver el video.